8 de la mañana con 12 minutos, señores y señores, estamos empezando este nuevo día, qué bueno que decida empezar Viva la Mañana junto a nosotros, qué miércoles tenemos hoy, un miércoles memorable en todos los sentidos de la palabra, así que no se pierda esta posibilidad de compartir este espacio junto a todos ustedes y esa gran sonrisa que siempre tiene que salir y ponerla muy arriba, porque así Guatemala nos está clavando en esta mañana. Chicos, buenos días. Sí, buenos días. Contentísimo, yo le gané la cinturita de la semana, un día muy especial para muchos de nosotros y lo mejor de todo, y empieza siendo especial porque lo empezamos y lo arrancamos con ustedes del otro lado, así que buenos días y bienvenidos a esta segunda parte de Viva la Mañana. Miércoles, ya casi terminando noviembre y empezando el mes, siempre decimos más bonito del año. Exactamente, disfrutando de esta época, disfrutando aunque sea que esté lloviendo, disfrutando de este clima frío, no importa, déle chance a cada día de ser el día más maravilloso que usted ha tenido, cada día es uno a la vez, disfrútelo, aprovechelo al máximo y siempre con una gran sonrisa, como dice Ricardo, porque este país nos lo está pidiendo cada día, así que contagia esa energía positiva. De eso se trata, ¿cómo estamos? Buenos días. Muy bien, pues y hablando de lo que mencionaba, Cris, haga usted el cambio que quiere ver en Guatemala, generalmente, pues culpamos a las autoridades, al jefe, la familia, la historia, los problemas, pero ¿sabe qué? Haga usted el cambio que quiere ver, de verdad. Está usted estudiando, está usted trabajando, lee, se levanta temprano para ir a trabajar, llega a punto a las reuniones, entonces, haga usted el cambio que quiera ver en las demás personas. Eso se trata, ¿verdad? Y no importa el clima, ya hoy estamos con mejor sonrisa y con mejor año. La verdad que sí, si llueve, dele gracias a Dios de que usted puede sentir esa lluvia, si hay sol, dele gracias a Dios también, si hay frío, también dele gracias a Dios, por cualquier cosa usted tiene que darle gracias a Dios, ya sea bueno o no tan bueno, recuerde que Dios no le pone a usted cosas malas en la vida, sino le quita todas las cosas que no valen la pena en su vida, y le va, pues, ahí poniendo en el camino las cosas que de verdad sí valen la pena. Dele gracias a Dios por lo que usted tiene. No diga, ¿por qué a mí Dios no? Diga, ¿por qué no? ¿Por qué no? Por algo le está mandando Dios todo lo que le está mandando, Dios tiene que aprovecharlo al máximo también. Hoy es día de bendiciones, Alejandro. La verdad es que sí, amén. La verdad es que han hecho cosas tan bonitas en esta mañana que solo me permito decir que a pesar de nuestra infidelidad, tenemos un Dios que es fiel y no nos falla jamás. ¡Jamás! Señoras y señores, y hoy llegó el gran día, lo venimos anunciando hace meses, y finalmente llega el momento, el momento esperado por todos, ¿verdad? Porque realmente este Mercedes Fashion, por primera vez en Guatemala, revista Hola, muchísimas empresas también apoyando este gran esfuerzo, y hoy realmente Callalá va a estar en los ojos de todo el mundo, y nosotros queremos compartir con ustedes vivencias de lo que va a pasar en ese sitio, porque desde hace semanas se está trabajando para cuidar absolutamente todos los detalles de lo que será indudablemente el show de modas del año. Por eso saludamos, ya está vía telefónica, alguien que seguramente viene allí, siguiendo el paso a paso de lo que va a pasar a partir de hoy, y mañana también, Daniel Panera, vicepresidente del Grupo Cerca. Daniel, buenos días, bienvenido a Viva la Mañana, ¿cómo estás? Buenos días, Ricardo, un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Guatevisión. Bueno, Daniel, cuenta regresiva ya, estamos viendo algunas fotografías, ya tenemos imágenes del ensayo de ayer, todo listo para la gran noche, bien lo decías tú en redes sociales, ayer a 24 horas, ahora a poco tiempo ya de que arranque esta gran pasarela. ¿Cómo está todo? Contanos. Mirá, esto ya comenzó, comenzó el lunes cuando se comenzó a trabajar sobre los preparativos del lugar. Ayer estuvimos todo el día allí en Callalá, estuvimos asistiendo al fitting, a la noche después de las 19.30 ya hubo un ensayo general. Te puedo decir y adelantar que las colecciones son espectaculares, por lo menos lo que yo pude ver ayer de algunos de los diseñadores que van a estar hoy, como los mexicanos Pineda Cobalín, la de Telma Espina, la de Guillermo Hopp, que cierra el día de hoy, son colecciones espectaculares. Incluso hemos coincidido con los mismos diseñadores y con las modelos que han llegado del exterior en resaltar la calidad de la ropa y de las colecciones que se van a ver el día de hoy y el día de mañana. Bueno Daniel, y como decíamos hace muchos meses cuando nos comunicabas en aquella reunión, justamente en Callalá, esta gran noticia, es la primera vez que esta pasarela, que este fashion realmente, que es reconocido a nivel mundial, se realiza en Guatemala gracias a Ola. Entonces, ¿es un motivo de fiesta? Porque Guatemala estará en los ojos de todo el mundo, porque por primera vez, insisto, se realiza este gran show de moda aquí en el país. Mira, es una forma de verlo, es decir, que nunca en la historia de Guatemala hubo un show de este tipo en el cual se juntarán a los mejores diseñadores del país. Y lo que vamos a ver es alta costura de verdad. Y para nosotros es un orgullo enorme poder presentar el talento que hay a nivel local y poder haber desarrollado todo este evento, que lo que va a hacer es resaltar figuras que hoy en día están haciendo un trabajo excelente y que en muchos casos están haciendo un trabajo a nivel internacional excelente, como el caso de Elisa Carrillo en México, o como el caso de Juan Carlos Quintana en Londres, que es quien será el cierre de la pasarela del día de mañana. Entonces, creo que es bien importante que nosotros apoyemos y agradecemos muchísimo todo el apoyo de Guatevisión y agradecemos también lo que han sido todas las marcas patrocinadoras que nos han permitido llegar a lo que va a ser el evento el día de hoy. Bueno, Daniel, y hoy, como sabés, tenemos la previa desde las 7 a las 8 de la noche, absolutamente en vivo, así que ahí te esperamos para que nos cuentes ahí en nuestro set preparado, que es un poquito la antesala, por supuesto, para que la gente ya ingrese al gran lugar donde será esta pasarela y nos brindes más detalles, pero hoy en vivo todas aquellas personas que obviamente tienen que ir con sus mejores outfits van a estar ahí listas para contarnos que llevan puesto y todo lo demás a partir de las 7 hasta las 8 de la noche, completamente en vivo en esta previa de este gran show, así que ahí te esperamos, Daniel. Vale, ahí estaremos y estamos muy felices de que además de toda la gente que va a poder asistir al evento, gracias a ti y a Guatevisión, esto va a llegar a muchísima gente de toda Guatemala. Bueno, Daniel... Yo soy Ricardo y ahí nos vemos esta noche. Y además están los fotógrafos de Ola, me imagino, indudablemente ahí, tratando de plasmar todas las imágenes, las personalidades y toda la gente que llegue esta noche a la pasarela. La próxima edición de Ola será una edición completamente dedicada a este evento y a la fiesta de aniversario, que de hecho hoy tenemos también, luego del evento, el after party del primer aniversario de Ola Guatemala y también esperemos contar contigo ahí. Bueno, buenísimo, ahí estaremos seguramente, Daniel. Daniel, un placer saludarte, felicitaciones a todo el equipo de Ola en Guatemala y a todos los que están involucrados de una u otra manera en esta gran fiesta de la moda, porque bien lo dice Guate, está de moda gracias a este gran proyecto. Un abrazo y nos vemos más tarde, Daniel. Mucha suerte. Igual, hasta luego. Bueno, muy bien, señores y señores, así que a prepararse, porque también vamos a salir fotografiados. Bueno, vamos a plasmar nuestra figura. Pónganse guapos, muchachos y guapas. Haremos nuestro mejor esfuerzo. Ahí vamos a estar, ahí. Homenaje a España. No, 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 hay que divertirse, hay que divertirse, hay que divertirse, muchachas. Te presto una, así que... Pasarla bien, me corté agua y galletas de agua exactamente hace un año, así que hay que divertirse, ¿verdad? De eso se trata, de eso se trata el asunto. Pero bueno, hablando de pasarelas y cosas lindas, siempre agradecemos a Cisa Flowers porque ellos nos permiten, de cierta forma, decorar nuestro set. Por supuesto, ya se ve en esta época tan linda, si usted quiere pascuas, algún adorno bonito, lo puede hacer realmente con la asesoría de ellos. Ahí está el teléfono y donde están ubicados, son arreglos naturales, verdaderamente especiales. Bellos. Lindos, con lindos colores y lindas flores. Lindo, está precioso. Bueno, chicos, ya se vienen los maestros en puntos, el viernes no se lo pierdan, estuvo re lindo, una ceremonia muy bonita, así que el viernes, íntegra, vamos a pasar la ceremonia para que la gente la pueda disfrutar en la casa. ¿Qué les parece? Ustedes viven la mañana, ¿verdad? Sí, sí, sí. Están haciéndome el feeling. La van haciendo el fitting. El de que no se cree, no se muestra. Pero yo buen fitting. Está muy bien. No, muy alegre, muy contento. ¿Usted va a desfilar para qué diseñador? Mauricio Samaioa. Wow, ya tiene todo listo, ya está todo armadito. Todo listo. Pero tú vas a estar en todo el backstage, ¿verdad? Te voy a ser la encargada de entrevistar y de captar ese primer momento para todos los diseñadores y todas las modelos, antes de la pasarela y después de la pasarela. ¿Qué emoción? No vas de peluche. No. Solo ahorita. No, va a trabajar. Va a trabajar. Entonces, en la previa que va de 7 a 8 de la noche en vivo, vienen los perfiles y las historias de cada uno de los diseñadores porque todos empezaron con un sueño, ¿verdad? A la hora de querer plasmar sus creaciones. Van a haber muchas personalidades ahí con nosotros que nos van a contar que llevan puesto. Pero va realmente a estar muy bonito, muy divertido, creo yo. En esos perfiles se va a poder apreciar realmente, va a ser como una entrevista muchísimo más íntima de los diseñadores. Algo que no podemos encontrar en internet acerca de ellos, pues todo eso lo van a platicar con nosotros. Qué rico. Así que esta noche a disfrutarlo, señoras y señores. Cabo de Malisín Suafit. Yo, obviamente, ya tengo muchísimas gracias a la gente de Saúl Eméndez que para las dos jornadas me ha dado unos atuendos muy, muy lindos. Y hablando de atuendos, la colección, ¿dónde está? Esto no es parte de la colección de esta noche, pero bueno, es parte de, ¿verdad? Esto fue para el sorteo de la fina. Me encanta esa corbata. Para el sorteo del Mundial de la mañana. Ah, muy bien. Lo traigo acá a la re-membranza. Solo Ricardo se acuerda. Solo para el de estos especiales. Sí, claro. Pero si es este que me lo puse, me lo puse. Así. La corbata era. Pero bueno, entonces, vamos a ver parte de lo que pasaba en este súper, súper fashion del día domingo, fashion show de Saúl Eméndez, colección invierno 2014-2015. ¿Qué tal amigos? De hoy buena mañana. Yo soy Javier Berti. Como siempre, llevándoles de todo un poco, continuamos en el evento Visionarios de Guatemala y es que este evento cerrará con broche de oro, con una pasarela que prepara Saúl Eméndez para presentar su colección 2014-2015. Estamos a minutos de iniciar esta gran pasarela y me encuentro en backstage para conocer todos los detalles. Acompáñenme. Estamos a minutos de empezar la pasarela y me encuentro con chicas que vinieron también con el look monocromático que se tenía que venir. ¿Cómo esperas que va a estar esta pasarela? Va a estar increíble, la verdad es que todo ha estado increíble desde la entrada y la verdad es que superó todas las expectativas. ¿Y cómo ves que está también en la Plaza Carlos Mérida? Me parece fantástico, era algo que Guatemala necesitaba darle más foco a todo lo que es cultura y a todos los patrimonios que tenemos. Yo creo que esta es una actividad muy original, muy cultural, donde tenemos que cautivar todo. El guatemalteco tiene que ser muy visionario y me gustan muchísimo estas actividades culturales porque nos ayudan a crecer mentalmente. Creo que esta actividad va a estar muy bonita porque sabemos que es de parte de Saúl. Saúl siempre tiene ideas muy diferentes y únicas a las que estamos acostumbrados a vivir, así que yo creo que por el momento todo va muy bien. Ya estamos a punto de iniciar esta pasarela y quiero que me contes, ¿qué te ha parecido este evento? Bueno, la verdad bastante bueno, como dicen, hay que perder el miedo y hacer cosas nuevas, la verdad bastante bien. Es espectacular el evento que han montado, es muy disruptivo y realmente involucra a lo que es realmente el ser visionarios, ¿verdad? Realmente los arquitectos que tuvieron la visión del centro cívico, es impresionante el legado que ellos nos dejaron y creo que ahora nos toca a nosotros realmente dejarle un legado a nuestros hijos y tener visión y realmente involucrarnos más en la ciudad, en lo que es la ciudad, el tomar los espacios abiertos, pues de antemano felicitar a Saúl por esta actividad. Bien amigos, ya estamos a punto de iniciar este Fashion Show 2014. Chamis, ¿cómo te sentís de estar preparando este magno evento? Súper emocionado, la verdad es que llega finalmente el día después de meses de preparación, así que sí es, creo que es emocionante, no creo que tenga otra palabra más que nervios, emoción y mucha ansiedad de que ya empiece y que el show sea como lo pensamos, ¿no? ¿Cuánto tiempo te toma preparar un show como este? Uy, más o menos son como cuatro meses, ¿no? Hay un equipo de personas, en este probablemente es una de las producciones más grandes que hemos tenido, en las que hemos involucrado a más personas, así que yo creo que no solo ha sido en cantidad de tiempo, sino también en cantidad de personas y eso lo volvió todavía más interesante porque era una misma visión compartida muchísimas veces y que eso pues esperamos que sea nada más el inicio de, para que se empiece a globalizar. Es la primera vez que se hace un evento de moda probablemente, un espacio que fue concebido justamente para esto, para el detenimiento del ciudadano. Estamos muy emocionados de poder llevar esa visión con la que se pensó y se creó el centro cívico y pues ser nosotros probablemente los que impulsemos a que de nuevo retomemos ese amor, esa admiración, ese respeto y sobre todo que sirva de muchísima inspiración a todos los jóvenes para que pensemos a que Guatemala tiene un mejor futuro, ¿no? Pero ese futuro se va a lograr únicamente si empezamos a trabajar desde ya en pensar, en tener un imaginario y empezar en proyectos a largo plazo. Contanos un poquito de los outfits que vamos a poder encontrar en esta pasarela y ¿qué los inspira a ustedes a ponerlos en este mismo día? Pues realmente todo se basa un poco en la nueva tendencia del look monocromático y a partir de ahí pues agarramos cierta paleta de colores que viene mucho de la inspiración del otoño en Inglaterra y eso lo fusionamos obviamente con un tema ya muy guatemalteco que es justamente la arquitectura, las líneas geométricas de todo este espacio y cómo realmente integraron muy bien toda esta plástica y entonces agarramos pues ese minimalismo que trae el monocromatismo y después le añadimos pues ya patterns más cuadrícula, más lineares, entonces es una mezcla súper interesante porque realmente es una tendencia global pero al final le ponemos siempre el toque muy guatemalteco inspirado de este magnífico espacio. Creo que ese es el mensaje principal, que todos nos vayamos con esa sensación de que efectivamente podemos cambiar el rumbo del país y la forma de cambiarlo es imaginándonos ya de la mejor manera posible y con proyectos concretos a largo plazo. Bueno, muchísimas gracias Chamis y amigos ya estamos a minutos de empezar este Fasho Show así que ¿qué te parece si vamos a dar unas imágenes? Súper. Buenísimo, vamos.